Hubo también fuego en el portón de shopping en un depósito de McDonald's. Pasadas las 10 de la noche del sábado tomó fuego la subestación de Ute pegada al depósito de McDonald's. De inmediato el fuego se propagó al depósito de la cadena de comidas rápidas. La causa habría sido un cortocircuito. En la tarea de controlar el incendio trabajaron el cuerpo de bomberos de Carrasco y una dotación del cuartel Centenario. En el lugar se hicieron presentes autoridades de Ute y de bomberos. El fuego del depósito ubicado en el portón de shopping causó pérdidas totales. Allí se guardaban herramientas, tarrinas con aceite, residuos y otros efectos, indica el informe de la policía.